Me abraza la nostalgia Cuando escucho una quena en el viento Me acuerdo de guitarras con amigos No hay distancia Que me aleje de mi tierra querida Pedacito de cielo que me cobijó Perico me estás Volviendo loco Con tu forma de mirar Ya quiero caminar Tus valles, tus calles Bajo tu cielo azul Tocando mi guitarra Esta zamba Hay mil maneras de cantarte Pedacito de tierra Donde nací yo Sangre de frutillas Tu piel es de tabaco Hoy quiero cantarte Perico querido Que lindo es mi pueblo Con tu gente linda y tan sencilla Hojitas de viento seco Lágrimas de lluvia Ya ves si es mi destino Llegar a tus brazos Perico compartir esta zamba Con amigos Perico me estás Volviendo loco Con tu forma de mirar Ya quiero caminar Tus valles, tus calles Bajo tu cielo azul Tocando mi guitarra Esta zamba Hay mil maneras de cantarte Pedacito de tierra Donde nací yo Sangre de frutillas Tu piel es de tabaco Hoy quiero cantarte Perico querido Hoy quiero cantarte Perico querido Hoy quiero cantarte Perico querido Uh